A los 28 años de historia de radio y televisión del Neuquén, mi historia. Bueno, en los años 90, 95, 96, no recuerdo muy bien, empecé tímidamente, juro que tímidamente, acercarme para transmitir cuestiones de salud. Yo soy de salud pública. O sea, transmitir a la población todo lo que hacemos para prevenir enfermedades. Y luego comencé con el tema de la donación de órganos. Y bueno, la verdad que toda la gente de aquí, el personal, todos se comprometieron con la temática. Después agregamos todo el tema de prevención de enfermedades cardiovasculares y tabaquismo. Y verdaderamente, bueno, yo quiero mucho RTN. Quiero mucho RTN. RTN es nuestro. Y es para el pueblo. Y es para la gente. Y toda la gente que trabaja allí y que ha trabajado durante años, muchos ya no están ahora, lo fueron transmitiendo a cada uno que fue quedando. Y se nota, porque cuando vengo a RTN, se nota que todo ese amor por la institución, por todo lo que hacían por la gente, se sigue transmitiendo de persona a persona. Es una maravilla. Es una maravilla. Gracias por ver el video